Lo que se hizo es sacar el PAMI, sacar el ANSES, sacar las dependencias nacionales para que vengan acá en los barrios a la par de la gente a darle la respuesta. Esto es lo que realmente hoy tenemos que hacer. Estamos en el medio de una pandemia, por eso es que hoy nosotros nos tenemos que cuidar más que nunca y llevarle todos los servicios, llevarle todas las cosas lo más cerca de donde vive la gente, acá en los barrios. El PAMI, el ANSES, en la casa de los vecinos. Yo creo que ya el vecino que tenga que esperar meses para un turno o un jubilado que tenga que esperar meses para un servicio, nosotros le vamos a llevar el servicio a su casa. Como lo vamos a hacer en Capital, lo vamos a hacer en toda la provincia. Todo lo que nosotros brindamos en nuestra oficina de la Córdoba 987 lo traemos directamente a los barrios. Así que cuando se hacen estos operativos en los distintos centros de jubilados, la gente que puede llegar sabe que todo el trámite que debería ir a hacerlo en nuestra oficina lo puede hacer. Desde afiliación, medicamentos oncológicos, que se le den los formularios para silla de ruedas, cama ortopédica, para internaciones domiciliarias. Todo eso lo puede conseguir aquí y no tiene que ir allá ni sacar turno web. La gente está la verdad muy contenta de que nosotros hemos traído estas políticas que son políticas de Estado a nivel nacional. Bueno, la solución viene directamente al vecino y la gente se va de acá con la respuesta y eso es lo importante. Hemos realizado cartas poder, hemos realizado créditos ANSES, hemos realizado, hemos otorgado turnos para jubilaciones y pensiones. La verdad que hemos atendido en lo que va de la mañana más de 700 personas.